Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo, lo llamamos a despertar.